Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre Concha Piquet. Concepción Piquet López nació el 13 de diciembre de 1906 en Valencia. Perteneció a una familia humilde que había tenido anteriormente cuatro hijos y que habían muerto prematuramente. Su partida de nacimiento se tomó como fecha real el 13 de diciembre, aunque quizás por superstición, siempre se citó que nació el 8 de diciembre, día de su santo. Su padre era Pascual Piquet, albañil, natural de Gato Van Castellón, y su madre Ramona López, modista, de Valencia. Su padre falleció en accidente laboral al caer de un andamio en el que trabajaba. Concha tenía dos hermanas menores, Ana y Carmen. Cuando contaba con 11 años, hizo su debut en el Teatro Segueros de Valencia. Estudió canto con el maestro Laguna. Actuó en el Grau, Candía, en los teatros valencianos Apolo y Cursal. Fue descubierta por el maestro Penella, que preparaba el estreno de su ópera, El Gato Montés, en Nueva York. 13 de septiembre de 1922, en un entreacto de este estreno, interpretó la canción El Florero, de Penella. Pasó cinco años en Estados Unidos cantando en Broadway y en muchos teatros. En el año 1927, Concha Piquet participó en la primera película sonora, El Cantor de Jazz. Regresó a España y actuó en el Teatro Romea de Madrid y en el Coliseum de Barcelona. Rodó en París, El Negro que tenía el alma blanca, de Benito Perojo. Luego rodó La Bodega, Yo canto para ti, La Dolores, Filigrana y me casé con una estrella. En 1933 se casó con el diestro Antonio Márquez. Tuvo una hija, Conchita Márquez Piquet. Conoció al poeta y letrista Rafael de León y junto a los hermanos Álvarez Quintero y el maestro Quiroga, crearon una serie de espectáculos donde aparecieron canciones que se hicieron muy populares, como La Copla, La Parrala. Otras de sus canciones, Tatuaje, Ojos Verdes, No te mires en el río, Los Piconeros, Laririo, Romance de la Reina Mercedes, A la Lima y al Limón, Cárcel de Oro, La Niña de la Estación, No me quieras tanto, Yo soy esa y sin embargo te quiero. En 1958 decidió retirarse tras perder la voz por unos momentos. No volvió a actuar en público, aunque sí siguió grabando discos hasta 1963, siendo la canción más destacada de este último periodo, Cinco Farolas. Valencia le dedicó una calle y convirtió en museo la propia casa de La Piqué. Su última actuación pública fue en la presentación de la falla Plaza del Pilar en 1964. Falleció en Madrid el día 12 de diciembre de 1990 a causa de una parada cardiorrespiratoria.